¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Muchísimas gracias por haber participado en la encuesta semanal. El tema que quedó ganador es ¿Por qué no puedo ser empático? Y esto es algo que otra vez va de la mano con este tema que tanto ha gustado, me llama la atención que sea algo como tan curioso para ustedes de la psicopatía, ¿no? Porque creo que si algo llegamos a escuchar en la televisión y en los medios como una máxima de los psicópatas es que los psicópatas no pueden sentir empatía. Entonces, como que se nos empiezan a prender foquitos rojos alrededor porque nosotros de repente nos vemos en una situación en nuestra vida cotidiana y decimos ¿Por qué no sentí nada? ¿Seré un psicópata acaso? Secretamente tendré algún tipo de enfermedad profunda en mi psiquismo y me parece que es un tema muy interesante para desglosar un poquito más esto. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos llegar a no sentir empatía por alguien más? Primero que nada tendríamos que definir a qué nos referimos con empatía. Y empatía, así como muy en cortito, es podernos identificar con otro y ponernos en su lugar y entender sus sentimientos. Esto de la manera más básica, sin meterle más cosas porque luego ya podríamos hablar sobre poder leer las intenciones de los demás, ¿no? Saber sobre el sufrimiento de los otros, sobre sus sentimientos. Es un montón de cosas que nos pueden empezar a complejizar este tema. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Al poder entender los sentimientos del otro poniéndonos en su lugar. Entonces, fíjese como si ya lo acortamos ahí, nos vamos a encontrar con un montón de circunstancias en donde escuchamos esta palabra y no nos va a hacer mucho sentido. Por ejemplo, ¿no? Podríamos estar nosotros en nuestra casa, tal vez con nuestra pareja y vemos que la otra va y viene, ¿no? Está haciendo los mandados o tal vez este otro está haciendo cosas en la casa y nosotros no ayudamos en el momento, tal vez porque no se nos prendió el foco o porque tenemos flojera, porque estamos descansando, por lo que usted guste, ¿no? Y la otra persona nos puede llegar con una queja, ¿qué poco empático eres? ¿Qué no ves que estoy trabajando? ¿Por qué no me ayudas? ¿No? No podría decir, ¿cómo? O sea, ¿dónde entraría esa parte de la empatía? O tal vez estamos en nuestro trabajo y vemos que alguna persona nos pide ayuda para hacer su trabajo y nosotros pues nos negamos o le decimos que eso no es nuestra responsabilidad y se nos acusa de esto, ¿no? Qué poca empatía, ¿por qué no te puedes poner en mi lugar y pensar en todo esto? Entonces, a veces nos vamos a encontrar con esta situación de la empatía como si fuera una espada que vamos a esgrimir, ¿no? Para acusar a alguien de que no nos quiere ayudar. Y esto, si se fija, es un mal uso realmente de la palabra, porque es algo muy similar a una palabra que se nos va confundiendo muy a menudo. Cuando vemos que alguien no nos quiere prestar sus cosas o que es como muy aprensivo con algunas de sus cosas y nosotros necesitamos tal vez de eso que el otro tiene y le decimos, ¿por qué no me lo prestas? Eres un envidioso, ¿no? Eres una envidiosa porque no me quieres compartir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y eso no es ser envidioso, eso es ser egoísta. El envidioso es el que quiere tener las cosas de los otros y que no quiere que nadie más las tenga, ¿no? Es una cosa que se nos va confundiendo, pero que suena más agravante, ¿no? Es así como envidioso, ¿no? Es una de las cosas de las cuales se nos puede acusar que somos una persona fea en el aspecto psicológico. Y la falta de empatía también viene con esto, porque si nos regresáramos a este ejemplo de esa persona que está buscando nuestra ayuda y que nosotros no se la proporcionamos, pues tal vez no es por una falta de empatía, tal vez perfectamente podemos colocarnos en su lugar, perfectamente podemos entender que está cansado, que está cansada, que está haciendo una labor que nosotros podríamos alivianar, pero no queremos hacerlo. Y eso no es no tener empatía, ¿no? Sino que estamos tomando una decisión consciente de esto. Entonces, ya ahí vamos recortando un poquito el campo. Otro momento en el cual nos puede llegar a suceder esto es en situaciones de crisis, de choque. Por ejemplo, vamos a pensar en algo que sucede muy a menudo en los velorios, ¿no? O cuando alguien cercano a nosotros fallece, no nada más en un velorio de alguien extraño. Que nosotros en ese momento no nos dan nada de ganas de llorar y no nos sentimos tristes. Entonces, otra vez viene esta idea, ¿no? Me faltará empatía. Y esta parte de la empatía, como se va dando cuenta, la vamos conectando con los sentimientos, ¿no? Porque no siento lo que debería de sentir. Y eso es un fenómeno totalmente distinto, ¿no? Eso no tendría que ver directamente con la empatía, pero que también nos preocupa y nos hace pensar en esto. Si hay algo que no está funcionando bien en nosotros, porque la situación apremia que nosotros nos sintamos tristes y no nos sentimos tristes, ¿no? Entonces, fíjese cómo hay, en ese caso específicamente, si fue alguien muy cercano a nosotros y no sentimos ganas de llorar, pueden haber un millón de razones, ¿no? Nos da para hacer otra serie de videos de eso. Puede ser una situación en la cual simplemente estamos censurando nuestras emociones, ¿no? Quedamos desconectados, ¿no? Divididos en esa sensación, en ese momento, y no podemos sentir, no podemos llorar. Hay personas que esa situación nos puede durar años, ¿no? Hay personas que tienen, no sé, desde su infancia sin soltar una lágrima y cuando quieren llorar no pueden. Entonces, no es necesariamente una cuestión de falta de empatía, sino más bien algo que tiene que ver con la censura y cómo se va experimentando en ese momento, ¿no? También nos podríamos poner a pensar que igual y efectivamente no tenemos por qué sentirnos tristes. Aunque sea una persona cercana, tal vez sucedieron muchas cosas desagradables con esa persona. Tal vez, pues no nos merece un llanto, ¿no? No nos merece nuestra tristeza. Pero nos sentimos culpables por eso, ¿no? Porque era una persona cercana, tal vez, y nosotros, pues no nos sentimos tristes y pensamos que deberíamos de sentirnos tristes. Y fíjese cómo ahí, otra vez, vamos a pensar si hay algo mal en nosotros, más que nada como para no llegar a afrontar a esto, porque es una cosa espantosa la que le acabo de decir, ¿no? Imagínese, alguien cercano, no sé, un padre, ¿no? Un hermano, que lo vemos, te muere, y nosotros no tenemos nada de ganas de llorar. No puedes decir, eso no es normal. Pues normal, así como de saludable, no podemos hablar de eso, pero normal de que no sintamos sentimientos positivos por alguien que vivimos durante mucho tiempo cerca de ellos, tampoco es una cosa tan extraña. Pueden ser historias bastante, bastante descalabradas en su camino, y que simplemente, pues no nos generan nada. En ese momento, ¿no? Tal vez hubo otro momento en nuestra vida en donde si eso hubiera sucedido, nos hubiéramos sentido profundamente tristes. Piénselo de esta manera. Imagínese que usted tiene un amigo en la primaria, ¿no? En la educación primaria y son muy cercanos, y en ese momento su compañerito o su compañerita muere. Pues por supuesto que nos vamos a sentir sumamente tristes, ¿no? Porque era una persona con la que convivíamos todo el tiempo, lo considerábamos nuestro amigo, era una de nuestras primeras relaciones en el mundo, y cuando nos hace falta, nos hace muchísimo sentido el llorar. Pero ahora imagínese ese mismo amiguito que tuvo usted en la primaria, y que a sus 50 años se entera usted, que tenía desde la primaria sin verlo, que murió. Le aseguro que no le va a generar el mismo impacto, ¿no? Seguramente algo de nostalgia, ¿no? Pero no, no es como que vamos a soltar el llanto en ese momento. Y otra vez, esto no tiene que ver con una falta de empatía, no es que nos esté fallando esa parte. La falta de empatía, realmente la podríamos llegar a englobar en algo que sí surge como un fenómeno que no es solamente una cuestión de la psicopatía. O sea, no solamente los psicópatas no tienen empatía. Es algo que puede llegarse a ver afectado por muchas cosas que van sucediendo en nuestro desarrollo. En el aspecto, o más bien en el caso de los psicópatas, tiene que ver con un desconocimiento entero del otro. O sea, las otras personas, si se acuerdan en esos videos que estuvimos hablando sobre la psicopatía, tiene que ver más bien con no reconocer al otro como una persona. Entonces, no hay por qué sentirse mal por nadie, porque yo soy la única persona importante en este mundo. Y todos los demás, la verdad es que solamente son objetos, son medios para mi fin. No, no. No tendría por qué establecer una conexión sentimental con ninguno de ellos. Esos son esos psicópatas que nos van planteando en la televisión, que muchas veces nos van queriendo poner como los asesinos, como que los asesinos son los psicópatas porque no pueden empatizar. Y por lo mismo, como no pueden empatizar, como no pueden sentir el dolor de los demás, entonces pueden matar sin remordimiento. Y no necesariamente va por ese sentido. Podríamos pensar en algunas personas que sí, efectivamente lo hacen sin tener ningún tipo de remordimiento, pero esto ya lo podríamos pensar tal vez como los asesinos a sueldo, ¿no? Fíjese ahí qué cosa tan escalofriante, porque volver a una profesión, el estar asesinando personas, ahora sí, es no tener ningún tipo de remordimiento ni de empatía por los demás, ¿no? No saber todo el dolor que estamos generando por un sueldo. Imagínese. Y eso, pues también lo podríamos escalar en otro tipo de profesiones que tienen que ver con asesinar, ¿no? Y que son, como lo podríamos decir, socialmente aceptadas, ¿no? Porque si es por la patria, entonces como que parece que está bien, pero si se fija va por el mismo lugar, si nos vamos caminando por ese sitio, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una situación muy extrema del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país en algún momento se hablaba de unas cosas escalofriantes, por ejemplo, en todas las cuestiones del crimen organizado, de personas que destazaban cuerpos y hacían unas cosas espantosas, y otra vez ahí podríamos ver ese extremo, ¿no? En donde ya hay un desconecte total con la realidad del otro, del sufrimiento que le estamos generando, ¿no? Y se vuelve como si fuera, pues, destazar a un cuerpo, ¿no? O destazar a una gallina o a un conejo, pero ahora con un ser humano. Si se fija, ahí queda rebasada una barrera de represión, un dique de represión que todos, para estar dentro de la sociedad, tenemos, pero es algo que se nos educa, es algo que se nos tiene que enseñar, porque, fíjese, a mí me gusta mucho utilizar ejemplos con animales porque, lo repito y lo repito, somos animales, lo único es que nosotros estamos civilizados y educados. Usted, imagínese su mascotita, la mascotita que usted más quiera, ¿no? Tal vez sea un gatito, tal vez sea un perrito, y usted lo ve y bueno, es un amor. Ese animalito no le lame su carita y sus manos y duerme con usted. Pero es cosa de ver que les brinca el instinto, se pelean por una hembra y se matan a mordidas. Con todo y sus orejitas así peluditas y su colita de motita, le salen unos dientes y se matan a mordidas. O esos mismos animales, si ven una rata, un animal más pequeño, a veces les brinca el instinto y lo matan, nada más por matarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la culpa? Ahí. No hay ningún remordimiento, simplemente es vivir en el instinto y matarse entre especies. Lo mismo es con nosotros. Nosotros, si no estamos educados, si hay algo que quedó ahí fragmentado, fracturado en nuestra educación, en la manera en la que fuimos criados, no se puede establecer ese vínculo. Y ese vínculo tiene que ver con un dique de represión, como le estaba diciendo, en donde hay ciertas cosas que todos vamos teniendo por entendido que están prohibidas. Prohibidas para que los demás me acepten y me quieran en la sociedad. No matar, no robar y no cometer incesto y canibalizar a los demás. Esta es una cosa, tal vez, tal vez lo del robo lo podríamos dejar un poquito más lejos, ¿no? Y nos podríamos quedar con esas tres. No canibalizar, o sea, no comernos entre nosotros, no asesinarnos y no cometer incesto. Son tres básicas, ¿no? Por eso le decía que robar a veces queda como más periférico. Pero esas otras tres cosas son como las cosas más terribles que podríamos llegar a escuchar. En sí, seguramente usted ha escuchado sobre esa historia de los que sobrevivieron a un accidente en los Alpes y tuvieron que comer cadáveres, ¿no? Y se habla en ese momento, ¿no? Como que canibalizaron y cómo los cambió su vida y pero quisiera por sobrevivir. Y seguramente usted, si tiene más de 30 años, ha tenido una plática alrededor de esa película y de ese, no nada más de la película, sino de ese momento histórico, ¿no? En el que sobreviven estas personas, todos intentándonos poner en su lugar, ¿no? Yo qué hubiera hecho, yo me hubiera muerto de hambre, no me hubiera muerto de hambre. Y si se fija, ahí no tuvieron que matar a nadie. O sea, eran las personas que ya habían muerto por causas naturales o por el accidente, ¿no? Y pues lo único que hicieron fue comer sus restos, pero no tuvieron que matar a nadie para comérselo. Entonces imagínese nada más lo espantoso que va alrededor de eso, ¿no? Y son, pareciera de los peores criminales, los caníbales, ¿no? Personas que matan gente y luego se las comen. No canibalizar, no asesinar, que asesinar es también una base, ¿no? Cualquier persona, imagínese que usted está sentado en una mesa con alguien y se entera que la persona que se enfrente a usted es un asesino, ¿no? Que mató a alguien. Y seguro que no se va a sentir justo, ¿no? No se va a sentir cómodo con esa persona. Por la manera en la que estamos educados, porque todos vamos con el principio de que eso no se debe hacer y que las personas que hacen eso se tienen que meter en una caja y morirse en esa caja que es la cárcel, ¿no? Entonces, nos va quedando la del incesto, ¿no? Que es una cosa escandalosísima de hablar, ¿no? Que ni siquiera es algo que se menciona, pero que está hasta estipulado en la ley. Dependiendo del estado en el que usted está, puede ir a la cárcel por tener una relación incestuosa. Fíjese nada más, ¿no? ¿Qué tan grave lo vamos viendo? Entonces, en esas cosas, en ese momento, fíjese cómo, si ya estamos cometiendo ese tipo de actos como un trabajo, como un sueldo, pues es que ese uno de esos diques de represión está rebasado y ya no encajamos en la sociedad. Y esto ya es algo mucho más grave, pero que va por mucho de distancia de no sentir ganas de ayudar a mi compañero de trabajo. Son cosas muy, muy, muy diferentes. Y si nos vamos rastreando esta idea de que hay ciertas cosas que nos van a evitar tener un contacto empático con las personas dependiendo de nuestro desarrollo, no todo tiene que ver con esos asesinos y con esos psicópatas específicamente, sino en ese breve momento en el cual empezamos a establecer relaciones objetales con alguien más que no sean nuestros padres. ¿Y cómo se nos va enseñando eso? ¿Cómo nos vamos socializando? Porque si bien es muy real que hay personas que pueden pasar en la sociedad como cualquier otra cosa, ¿no? Tal vez hasta fingiendo a veces las interacciones sociales, simplemente no pueden entender por qué las otras personas se sienten mal o se sienten bien o cómo entender una interacción social. Por ejemplo, ¿cómo hacer amigos? Y se fija, este es un momentito muy clave en el desarrollo de los niños, ¿no? ¿Cómo hacerme un amigo? Yo quisiera tener un amigo. ¿Quién puede ser mi amigo? Y ese es el momento en el que nos estamos socializando y se empiezan a aprender ya en mayor escala esas interacciones de empatía. Pero eso puede llegar a quedar fracturado por un montón de cosas. Puede ser, por ejemplo, por un chiqueo extremo, ¿no? Que esa es una palabra que usamos acá en México, que es más bien como que somos extremadamente mimados en nuestra casa y por lo tanto se nos va haciendo la fantasía de que somos como algún tipo de emperador o una criatura mágica y que entonces, como somos las personas más importantes y los seres más importantes, pues como que le empezamos a restar importancia a los demás porque no los vemos como iguales a ninguno de ellos. Puede también, puede también un factor que nos puede afectar es simplemente que no socialicemos con los demás, que hayamos crecido entre puros adultos o que hayamos estado mucho tiempo guardados en casa, que no hayamos ido a la escuela, es una de estas causas, ¿no? Y que ahí lo que vamos a ver no es que efectivamente esté fragmentado algo, sino que simplemente no es algo que se ha desarrollado del todo, que son personas muy tímidas, que son personas que no se atreven a conectarse con los demás, que no alcanzan a leer bien lo que está sucediendo en una situación social, pero son grados y justamente de eso vamos a poder seguir hablando en estos en estos videos que le vamos a presentar esta semana, pero por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Espero que le haya gustado el video. Como le digo, va a haber más. Vamos a poder desarrollar un poquito más estas ideas en el siguiente. Le recuerdo, tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día de Ahora México. Pero como le dije, por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.